Y luego otra vez, el estilo único, Verónica, junto a los Titos Siempre Titos. Música De esta tierra ya me voy, de esta tierra ya me voy, A esta tierra de volver, hay amor, hay dolor, A esta tierra de volver. Música Porque tengo que pagar, porque tengo que pagar, Gratitud de una mujer, hay amor, hay dolor, Gratitud de una mujer. Música 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 Porque llevo la esperanza, Porque llevo la esperanza, De volver si no me muero, hay amor, hay dolor, De volver si no me muero. Música No lloren ojos bonitos, No lloren porque me voy, Porque llevo la esperanza, De volver si no me muero. Pero llevo la esperanza, Hay amor, hay dolor, De volver si vivo estoy. Música Música Hoy echar mi jerez, suena el esco, hoy, mañana y siempre, pero suena lo todo a poder Papá Moreno, esta es su canción, papá pasión, los relicarios te cantan, y Raúl Poaza Siga, 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 siga Con esta música, con esta música que antojo de casarme, vean, pero con la que sabemos, con la que sabemos Oiga, bolígrafo, chicaiza Ahora el vamos de bailar, ahora el vamos de gozar, ahora el vamos de todo, pero ahora el vamos, eres muy aburrido Para bailar, al costo más sabroso, sí, alubo, a, alubo Aguito, el sonero del pueblo, sí, señor Para bailar a la mamá del loco, cuicuín, doña Lucy Eso Ey, 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 ey